Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde os traigo una clase especial porque pienso que mucha gente que empieza en las reparaciones de los móviles está equivocada. Hace años yo también estaba equivocado, pero hoy en día mi forma de pensar ha cambiado muchísimo. A continuación, os dejo una encuesta de nuestro canal para identificar mejor la audiencia que tenemos. La verdad que me duele muchísimo ver que entre el nivel 1 y el nivel 2 sumamos un 63% de la gente, por lo cual me voy a encargar personalmente que toda esta gente consiga el nivel 3 de forma fácil. Cuando nos planteamos hacer un cambio significativo en nuestra vida, por ejemplo aprender a reparar móviles, más de uno piensa hacer un curso online o presencial y de esta forma empezar a trabajar cuando antes, reparando CPU, cambiando circuitos integrados y solucionar averías complejas. Este es un fallo muy grande. También me gustaría agradecer a los nuevos miembros del canal que a cambio de nada se han suscrito. Muchas gracias por este café, nosotros solo intentamos aportar un pequeño granito de arena en el mundo de las reparaciones. Seguimos con lo nuestro. Mucha gente quiere llegar a la cima del monte Everest en uno o dos días, pero esto es prácticamente imposible. Quédate hasta el final del video y vas a alucinar. Más de uno me va a decir, cojo un helicóptero y listo. Que yo sepa, el aire no es demasiado denso para que el helicóptero volara a estas altitudes. Y el cuerpo humano no va a soportar este cambio brusco de presión, entonces olvídalo. Recordar estas palabras, todo lo difícil empieza fácil, todo lo grande empieza siempre pequeño. Al final de este video lo vas a ver por qué. La clave del éxito para llegar a la cima del Everest es dando pequeños pasos y centrarse en el paso que tengo delante. Por ejemplo, en nuestro caso hay que empezar con el principio. Y dando pequeños pasos en la dirección del resultado que queremos obtener nos ayudará a mantener la motivación y la constancia de forma natural. En la primera fase hay que aprender a desmontar los teléfonos de forma fácil, no importa si el dispositivo se desmonta por la pantalla o por la tapa de cristal o es un dispositivo recién salido. En el primer paso tenemos que tener dominado todo el proceso de desmontaje. En nuestro canal hay más de 1300 videos con muchísimos desmontajes y en YouTube ya ni te cuento. Por este motivo, te animo que empieces de abajo y poquito a poco superar todos los pasos. Una vez que superas el primer paso, tendrás muchas ganas de ir a por el siguiente paso, que en nuestro caso es hacer soldaduras de un tamaño grande. Por ejemplo, cambiar pines de carga, cambiar lectores SIM o micrófonos. Si cada día me comprometo a dar un paso hacia mi objetivo, sin obsesionarme con el resultado final, sino concentrándome y disfrutando del proceso, terminaré llegando a mi destino. La mayoría de la gente fracasa en las reparaciones de los móviles porque intentan dar el paso grande y en la primera semana quieren hacer el CPU, diagnósticos avanzados, Face ID y cosas de estilo. Lo mismo pasa con los negocios, porque en el 90% de los casos fracasan en los primeros tres años. Cualquier técnico con bastante experiencia te lo puede asegurar. No puedes ir directamente a la cima sin empezar de abajo. Pregúntaselo a Carlos Quiseno, a Edgar de Lloreparo o a Aníbal García, por ejemplo. De esta forma, me olvido temporalmente de este gran paso que deseo y me centro y mantengo mi atención únicamente en este paso. A medida que van cogiendo la fuerza y la confianza, su paso se vuelve más firme y así, finalmente, aprenden a caminar y luego a correr. El tercer paso es aprender a diagnosticar. Hoy en día tenemos a nuestro alcance un montón de herramientas de pago y gratuitas para aprender a leer esquemáticos y diagnosticar cualquier dispositivo de forma fácil. Incluso hay páginas web que hacen este trabajo por nosotros, pagando una cota anual. Más adelante, le vamos a dedicar unas horas a estas clases también. Por este motivo, apóyame con un like para que yo pueda dedicar más tiempo a este proyecto. Gracias. Si te vas a dedicar a las reparaciones de los móviles, puedes empezar a utilizar una herramienta de pago. Y luego, con el paso del tiempo, te puedes comprar otra. Yo he comprado todas las herramientas para ver los pros y los contras de cada una, y luego tener mi opinión al respecto. Cada herramienta es diferente, y cada una de ellas aporta cosas distintas. Pero para empezar, con la ZXW vas de sobra. Incluso, casi siempre en algunas herramientas hay ofertas donde se pueden comprar tres licencias a precio de una. Entonces, os podéis juntar varios colegas para comprar una herramienta de pago. Nosotros, la Easy Draw, lo teníamos comprada con dos compañeros más. Entonces, por menos de 20 dólares, teníamos esta buena herramienta a precio de risa. Y la verdad, que os va a ayudar muchísimo para entender los esquemáticos. Para descargar los esquemáticos, tenemos esta página web que es de pago. Para el precio que tiene, merece la pena pagar la suscripción. Aquí, al final, te dejo una herramienta gratis, que para empezar, os va a ayudar mucho. Muchísimo. Personalmente, no lo he utilizado nunca, porque nuestra empresa siempre compra las últimas herramientas del mercado. Entonces, no he tenido la posibilidad de utilizarla. La verdad, que me falta muchísimo tiempo para contar todo este conocimiento adquirido en los últimos años. Pero poquito a poco, lo voy a transmitir en este canal de YouTube. Dejamos las herramientas y seguimos con el paso siguiente. El cuarto paso es ir aprendiendo a soldar circuitos integrados y componentes pequeños. Para mí, este paso es lo más fácil de todos. No importa la estación que tengas. Solo hay que seguir unas reglas y unos conceptos y listo. Dentro de poco tiempo, te voy a enseñar cuál es la forma de soldar y desoldar cualquier circuito de forma fácil y dejar de poner excusas. Yo te garantizo que cualquiera de vosotros lo puede hacer en su casa de forma fácil. Y por último, después de dominar la perfección todos los pasos anteriores, echarle mano al CPU sin miedo. Como en este paso ya dominamos a 100% soldar y desoldar cualquier componente pequeño, y sabemos de sobra cómo retirar, rebolear y soldar cualquier circuito integrado, entonces hacer este trabajo es cuestión de días o semanas. Solo tenemos que practicar, dedicarle algo de tiempo y aprender de los errores. Te animo a comenzar tu cambio significativo empezando con el primer paso, pero que sea tan pequeño y que te resulte imposible no hacerlo. Si hasta ahora no has desmontado nunca un teléfono, tienes que empezar a desmontar dispositivos de gama baja, luego seguir con la gama media y al final del todo con dispositivos de gama alta. Este es el camino. Este sistema de pequeños pasos funciona de maravilla en cualquier entorno. Al final del todo, te voy a dejar otro ejemplo para entender que en esta vida todo funciona de la misma forma. Aquí te voy a dejar un pequeño ejercicio de matemática. Yo creo que a todos nos gustaría saber de primera el resultado final. La verdad que es complicado y casi imposible. En cambio, si empezamos con pequeños pasos, llegamos de forma fácil al resultado final, o en nuestro caso, a nuestra meta, que es solucionar cualquier avería en los móviles. Esta fue la clase de hoy. Espero poder ayudarte de entender de forma fácil este largo camino. Nosotros vamos a seguir con nuestras clases de diagnóstico. Un saludo a todos. Adiós. 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 Y Gracias por ver el video.